Bueno, aquí estamos en la parrillada del ñato, un saludo, ñaño. Hola, mi pana, un saludo para la familia Tilín-Tilín, bendiciones. Hola, 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 hola. Saludos a la familia Tilín-Tilín. Está muy ajado, ¿no lo tienes? Roberto, un saludo para la familia Tilín. Saludos para la familia Tilín-Tilín, aquí vacilando con la banda. ¿Ya no es seco chivo? No, el seco chivo ya no. Hoy ya tocó, aquí es el ñato. ¿El seco chivo ya desde enero, en enero comenzamos? En enero comenzamos el seco chivo de nuevo, confío. Ahí estoy con los lados. Estamos repito. Divina, divina, te estuvimos esperando. No vi en este fruto, confío. Bueno, aquí está, a ver, como eso lo tengo encorbatado, ¿todo bien? Recién, Rambo, se está turqueando, ahorita recién lo estamos sacando para hacer a Rambo. No sabe, mandé. Rambo, ¿tú sí sabe de esta comida chica? Todo el mundo se comió comida buena, pues ya. Yo soy de niña para comer comida buena toda mi vida, con el trabajo y martes. No levanta de mago, de ocio, ¿no? Yo trabajo y martes, para comer con mis hijos y con él.